Se le extraña demasiado al general en la capita del corrido La capital es Culiacán y no está sola porque aquí siguen sus hijos Es el jefe, lo es y lo era, gira y separa la tierra si Joaquín ordena Un viernes me he parado en mi carro porque andaba velozmente Nos dijeron aquí andamos patrullando 24-7 No se asusten si miran retenes y menos si cargan las gorras del JGL Los menores ya se volvieron mayores y lo que le sobra es gente Esta vida no viene con instrucciones ni te enseña a ser el jefe Uno es bravo y el otro es más, son dos hermanos Uno es Alfredo y el otro es Iván Del Culiacana solo les hablaremos porque no está permitido Ese de ahora lo pintaron de rojo porque soltaron al hijo de la montaña Llegan los cheques y todos vienen firmados por JGL Fue en la gran manzana donde el mundo presenció el juicio del siglo Al 700 sur y en la sierra el orden cuelga con cariño Aquí manda el señor de la tona Hacia el Chapo este en Culiacán, Nueva York con la luna Con Flani, con Pacaciel, en suazo viejo